en esta oportunidad vamos a ver lo relacionado a texto en adobe illustrator se puede acceder con la tecla T en acceso rápido o simplemente hacemos un clic acá existen dos tipos de texto que son de punto o de párrafo o de caja de texto por ejemplo si yo marco la T y cliqueo aparece un texto falso si yo cliqueo y arrastro aparece una caja de texto o de párrafo en ambos casos la diferencia radica que el de punto si yo me acerco aparecen esos manipuladores que son esos cuadrados que aparecen en los extremos y también los costados entonces el texto si yo lo arrastro se puede deformar se puede estirar comprimir no cierto o extender esa es la gracia que tiene en cambio el texto de caja o de párrafo el texto se adapta al marco de texto que está por afuera es decir si yo lo tomo acá ahí se puede ver que se está adaptando entonces básicamente es la gran diferencia que existe entre estos dos tipos de texto ahora en este en específico el de caja si yo por ejemplo tengo un texto falso que lo genera automáticamente ilustrator se puede ver que en la parte inferior del texto aparece una marca roja que es un signo más quiere decir que hay un texto que desborda o que está fuera de ese marco de texto entonces si yo quisiese que apareciese yo solamente pincho acá ahí aparece no cierto una gráfica y ahí aparece obviamente el texto faltante de hecho aquí aparece otra vez y yo lo podría colocar acá entonces el texto ahora está en caja yo lo podría desplazar para cualquier lado no cierto y trabajar en él ahí ya podríamos tener tres columnas de un gran texto pero la gracia de esto que se puede adaptar por ejemplo si yo tomo la primera columna y yo la estiro ahí se puede ver que se va modificando no cierto a medida que yo voy alargando o incluso ensanchando esta caja de texto entonces es bastante dinámico lo que se puede hacer ahora en entre las dos dentro de estos dos tipos de texto borrar esto vamos a colocar nuevamente ahí y acá la gran diferencia o la gran virtud podría ser que un texto de punto se puede transformar en un texto de caja ejemplo si ustedes pueden ver aparece una pelotita blanca del extremo si yo le presiono doble clic ahora pasa azul y pasa a ser un texto de caja o párrafo de texto ya no lo puedo estirar como era antes se fijan toma las cualidades de lo que era un texto de caja y viceversa o sea por ejemplo el texto de caja que aparece acá que es bastante grande que aparece en azul yo le hago un doble clic y ahora se transformó en un texto de punto es decir yo ya lo puedo deformar no es cierto alargar achicar etcétera y viceversa o sea si estamos acá también yo le puedo dar un doble clic y podríamos hacer el cambio en reversa otro ejemplo por ejemplo veamos pincho y arrastro y muchas veces pasa cuando uno baja un texto de internet o de word lo pega sobre un cuadro de texto aparece estos espacios en blanco que son bien molestos porque muchas veces cuando uno diseña puede arrastrarlo sin querer etcétera entonces para que esto se ajuste basta hacer un doble clic y ahí se ajusta el texto a la caja esa es una de las gracias que tiene o por ejemplo yo puedo arrastrar no es cierto y podría seleccionar una parte del texto y podríamos darle la opacidad no es cierto ahí podría ser de otro color y esto es bueno por ejemplo cuando combino formas no es cierto objetos con un texto por ejemplo acá ahí yo podría por ejemplo a este lore nipsum o darle una mayor altura bajar la opacidad colocar un color no es cierto y ya podríamos combinar con el que está arriba lo podríamos colocar de abajo etcétera entonces podríamos jugar bastante con él esto son esto lo más básico que tiene en texto está claro que si yo lo selecciono puedo cambiar la tipografía de familia tipo tipográfica etcétera podría cambiar si es regular bond semi bond itálica etcétera la altura el párrafo centrado a la izquierda el lomo a la la derecha a la izquierda etcétera entonces podemos trabajar bastante bien con esto por ejemplo típico si yo tengo acá un texto se fijan aquí nosotros tenemos la famosa rayitas en lo cierto que está cortando el texto si no quisiese que estuviese que muchas veces alguna gente le molesta se van a párrafo y desactivamos el separar y ahí queda todo formateado entonces y por mucho que yo arrastre no es cierto acá siempre ya no queda esa rayita o ese guión de separación de sílabas o de palabras entonces esa es otra otra cualidad por ejemplo ahí se fijan párrafo y separamos no es cierto y queda perfecto bueno esto es lo más básico que podemos ver en en texto en adobe illustrator el segundo vídeo vamos a ver algunas cosas con máscara o texto siguiendo una forma etcétera eso sería por ahora gracias por su atención